La Basílica de la Virgen de los Desamparados ha presentado el libro sobre el proceso de restauración de la imagen original de la Mare de Déu, editado por el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Culture Arts. En el camarín y con la imagen girada hacia los asistentes se ha presentado la obra titulada La restauración de la Virgen de los Desamparados y su camarín, que recoge en 250 páginas todo el proceso de restauración con numerosas ilustraciones a color desde los primeros estudios previos hasta el acabado final. El acto ha sido presidido por el Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Esteban Escudero. ¿Cómo María atrae al pueblo? Es decir, ¿cómo muchas veces, no solo ya los devotos, las personas que aman a Jesucristo y viven la vida de la Iglesia, sino personas que están, entre comillas, alejadas? ¿Cómo vienen aquí? ¿Cómo hay personas que quizás, a lo mejor, no tienen la costumbre de ir a mis al domingo, que han olvidado tampoco a Jesucristo, sin embargo, a la Madre no la olvida? La Madre no la olvida. ¿Y cómo la Madre atrae? En la presentación también han participado el rector de la Basílica, Juan Bautista Antón, Carmen Pérez, directora del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración durante el desarrollo de los trabajos con la imagen, así como la directora general de Patrimonio y Cultura, Carmen Amoraga, y el director general de Cultura, al saber, guarinos, y miembros del equipo técnico. Los trabajos de restauración, que incluyeron la reforma del camarín, se llevaron a cabo durante cinco meses, promovidos por la Archicofradía de la Virgen y la Fundación Hortensia Herrero, y fueron bendecidos en marzo de 2014 por el entonces arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.